Música Cartelera de actividades en Centro Cultural San Antonio Martes 24 de julio a las 19 horas seguimos con el ciclo de Cineforo Grandes Batallas Fantásticas con el Señor de los Anillos, Las Dos Torres Música Jueves 26 de julio a las 19 horas se presentará el documental Gracias por la Lluvia historia que narra la vida de un granjero que ha registrado el cambio climático Música Música Viernes 27 de julio a las 20 horas se presenta el concierto Niuke Mapu de Nancy San Martín quien nos invita a reunirnos con nuestras raíces ancestrales Música Sábado 28 de julio a las 19 horas se realizará el concierto del décimo quinto aniversario de la Big Bang Puerto San Antonio No olvides retirar tus entradas gratuitas para cada una de nuestras actividades Búscanos en Facebook y en Youtube como Centro Cultural San Antonio Música 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 Música